Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La Policía Nacional de Honduras agradece al Comisionado General Ramón Antonio Savillón Pineda el espíritu vocacional en las funciones que desempeñó como ministro de seguridad, el cual es histórico por ser el primer oficial de la policía en ostentar dicho cargo, el cual siempre mantuvo su sentido de pertinencia buscando el bienestar de la institución policial y la enorme entrega en el esfuerzo y dedicación por mantener la seguridad de la población hondureña. La presidenta Xiomara Castro anunció la destitución del ministro de seguridad Ramón Savillón. La presidenta determinadamente nombra como nuevo ministro de seguridad a Gustavo Sánchez. Manifestó en ese sentido, informaron que el ex ministro de seguridad Savillón tomará un cargo en el exterior del país. En un comunicado leído por el ministro de comunicaciones, Ibis Alvarado, se detalló que se ordena nombrar como nuevo ministro de seguridad al general Gustavo Sánchez, quien fungía como director de la Policía Nacional. En lugar de Ramón Savillón, quien pasará al servicio exterior hondureño. El gobierno también detalló que este miércoles se anunciarán nuevas medidas en los centros penales del país bajo la intervención ya establecida. Ramón Savillón no estuvo ni dos años en el puesto y quedará recordado como el ministro de seguridad que extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández. La viceministra de seguridad, Yulisa Villanueva, ordenó una intervención inmediata en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña y aseguró que las autoridades no vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades. Villanueva dijo a periodistas que la reyerta es producto de las acciones del crimen organizado. En respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, en el occidente del país y en la ceiba, en el Caribe. Las autoridades hondureñas anunciaron el pasado 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país, que implica el bloqueo de llamadas de celulares, un desarme real de los reos y la clasificación de los reos por peligrosidad. Desde abril, una decena de tiroteos o enfrentamientos se han registrado en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras. La decisión tomada por la presidenta Xiomara Castro expone los pasos que pretenden llevar a un nuevo rumbo al país hondureño. La presidenta de Honduras Xiomara Castro determinó en la noche de este martes nombrar como nuevo ministro de Seguridad a Gustavo Sánchez Velásquez, quien fungía como director general de la Policía Nacional. Ramón Sabillón, exministro de Seguridad, pasará a ocupar un cargo en el servicio exterior, informó Casa Presidencial. La decisión se da ahora después del dantesco hecho en la cárcel de mujeres de Támara, donde más de 40 perdieron la vida.